No es parte el alma ver a Lola así. No tiene fe, no tiene esperanza, no tiene nada. Igual es una mujer fuerte, va a recuperar la fe, seguro. No, pero es que no... ¿De qué fe estamos hablando? ¿Qué fe podés tener cuando a tu hijo le pasa algo así? Yo la vi, Lorenzo, ¿eh? Yo la vi rezar, yo la vi llorar, la vi sufrir. Lo sé, Bruno, lo sé, lo sé. Y encima el hijo de puta que lo atropelló está suelto por ahí como si nada. Sí, es increíble, nadie se acercó a la fiscalía todavía. Lo único que tenemos es la patente, pero ¿de qué carajo sirve una patente de un autorrobado? De nada, de nada, de nada, pero no importa eso ahora. Ahora hay que concentrarse en Lola y en Cristian, ya está. Me voy a romper todo que me da, por favor. ¿Qué ganás si rompes todo? Si te enojas perdés en este momento, Bruno, nada que ver, ¿no? No sé, no sé, de verdad que no sé. Por lo menos, ¿sabés qué me gustaría? Sacarle un poco de dolor a ella. No sé de qué forma, te juro que estoy pensando y no sé de qué forma. También, la verdad que hay momentos que siento que la molesto. No sé, hoy, por ejemplo, me pidió que ir a caminar sola, no sé, no me dijo un carajo dónde iba. Capaz tenés que dejarla un poco sola. No sé, lo único que quiero es ayudarla, nada más. Respetarle esa soledad es ayudarla también. Estás haciendo las cosas bien, Bruno. De verdad, quedate tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.